El Dios que nos regala preceptos para cumplirlos de corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los preceptos judíos eran más de 600. Los más destacados los conocemos como los 10 mandamientos. Sin embargo, de toda la ley moral y religiosa de Israel, ¿qué es lo esencial? Qué importante también hoy día nosotros discernir dentro de muchas cosas lo principal, lo esencial. Jesús recordará que ante todo hay que amar a Dios y luego al prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos está lo esencial, está como el esqueleto de lo que se desprende todos los demás. Esos dos mandamientos de Israel siguen siendo la columna vertebral de nuestra fe católica. Pidámosle al Señor que no solo las conozcamos como sin duda ocurría con este doctor de la ley. Una cosa es saber lo que hay que vivir y otra cosa es practicarlo de corazón. Pidamos entonces que esas enseñanzas que nosotros conocemos con la cabeza las podamos llevar también a nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga y le guarde, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.